... Jaime Espinosa es presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de San Lorenzo y además es miembro del Consejo de Administración del Hospital Graneros a Caballo. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Un nuevo compromiso social, el 2014 en este caso. Bueno, ¿cuáles son las sensaciones? Bueno, esto es muy importante. Es una fiesta que es para todos los empresarios que aportan y que ayudan a entidades, a ONG, como es Bomberos Voluntarios, que significa algo muy importante para la Ciudad de San Lorenzo en lo que es seguridad. Una institución joven que ha crecido gracias a la ayuda de todos los empresarios de San Lorenzo, la gente y los vecinos de San Lorenzo que han apoyado esto. O sea que nosotros nos sentimos desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo muy contentos por este apoyo y que siga este apoyo porque todo esto lo que se ha conformado desde la UCI es algo muy importante, ese compromiso social que los empresarios toman, que saben que hay ONG que están trabajando para el servicio de la comunidad y ellos aportan, es muy importante. ¿También ha sido beneficiado el Hospital Graneros a Caballo? El Hospital Graneros a Caballo ha sido beneficiado, se han hecho remodelaciones muy importantes, necesarias para el hospital, para nuestro querido hospital y bueno, así vamos tomando conciencia también en lo que es la salud y lo que necesita, el mejoramiento de la calidad del servicio y bueno, todo esto en un conjunto, ayudando a ONG, como también hay otras ONG que han sido beneficiadas con este apoyo. Creo que desde el punto de vista personal de la propia ONG que presido, esto es muy importante para San Lorenzo, para la comunidad, porque definitivamente es para la comunidad de San Lorenzo todo este apoyo que se hace en los empresarios y el esfuerzo que ponen en su granito de arena en tratar de ayudar y de que estas instituciones sigan creciendo para el servicio de la comunidad. Jaime, ahora un saludo para la gente de San Lorenzo en vista de las fiestas que se aproximan. Sí, obviamente un saludo a todos, a toda la ciudadanía de San Lorenzo, que sigan apoyando a las ONG que están trabajando, están trabajando sin fines de lucros, desde su comisión, desde la gente que aporta todos los días y lo vemos desde un punto de vista, los bomberos que lo vemos todos los días en la ciudad trabajando, cuando hay una necesidad están presentes, la parte de salud también, que alguno tiene una necesidad, si bien hace falta mucho más, hay que trabajar más porque obviamente las necesidades cada vez son más importantes, entonces hay que seguir trabajando porque esto no termina en un año, sino que es algo que va avanzando, van avanzando las necesidades y entonces hay que ir adaptándose a esas necesidades y bueno, con el compromiso social que toma la UCI en este momento y las empresas que conforman la UCI, ayudan mucho a ese crecimiento. Jaime, muchas gracias. De nada.